La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional inició el análisis de la proforma presupuestaria 2024 remitida por el presidente de la República, Daniel Novoa. El primero en comparecer fue el viceministro de Finanzas, Daniel Falconi, quien entregó las principales cifras de esta proforma, especialmente en el área social, como es educación y salud, donde insistió se está cumpliendo con el dictamen o con la exigencia constitucional del incremento del 0.5%. También, en cuanto a seguridad, se destacó que si bien el conflicto armado interno como tal no se encuentra directamente en la proforma, los desembolsos se harán en base a las necesidades de las instituciones que enfrentan esta guerra, como es la Fuerza Pública, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior. Hubo preocupación en los legisladores sobre las necesidades de financiamiento que llegarían a 6 mil millones o superarían los 6 mil millones de dólares, pues, dijeron, las posibilidades de recibir recursos del exterior son muy bajas. Quienes, en periodos anteriores, han hecho inversiones en el gobierno central y que tienen vencimientos en este ejercicio para poder renovar la posición y mantener una estructura de financiamiento. También estuvieron aquí los representantes del Servicio de Rentas Internas, quienes dieron a conocer los detalles de los rubros en cuanto a impuestos. Aquí está el impuesto al valor agregado, que son 744 millones. En realidad, el impuesto al valor agregado aproximadamente dentro de un año, como se aprobó la ley en el impacto, son 1.300 millones. La Comisión de Régimen Económico entregará el informe de este análisis de la proforma presupuestaria el próximo día viernes para que el presidente de la Asamblea defina cuándo lo pone a conocimiento del Pleno. Recordemos que el plazo en total son 30 días para que la Asamblea tome una decisión de si presenta observaciones a esta proforma presupuestaria y las remite nuevamente al Ejecutivo.